En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el Dr. Eduardo López Navarro. Creo que cuando hablemos de este tema tú vas a decir, pues yo he pasado por eso que tú estás describiendo. La mayoría de las personas han luchado contra el estrés financiero en algún punto de su vida, más bien en muchos puntos de su vida. De hecho, cuando llega el fin de mes, para alguno de nosotros es momentos de trauma. Cuando llega el principio del mes, que es cuando generalmente te llegan los cobros de las tarjetas de crédito, etc., es otro momento horrible. Y hay emociones mixtas, porque cuando te llega el chequecito el viernes, feliz, cuando acabas de pagar todo lo que debes y te das cuenta que no te alcanza, cuando tus hijos te piden ir a algún lugar y no tienes cómo pagar, que te sientes que estás siendo mala madre o mal padre, viene el estrés. Y ese estrés, por la falta de dinero, muchas veces afecta nuestra salud mental. Hoy vamos a hablar de esto, de cómo manejar tus finanzas de una manera efectiva, correcta y que sea productiva para ti. Para hablar de esto, nos acompaña Elaine King. Ella es planificadora financiera certificada, autora de ocho libros, me dijiste, nueve. Elaine, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes para poder ver cómo conquistamos ese estrés que estás hablando. Oye, es que es tremendo. Quiero, antes de empezar, quiero leer unos comentarios. La red hispana preguntó a nuestra audiencia, a nuestras personas, en Instagram, arroba la red hispana, ¿cómo te sientes cuando tus finanzas están mal? Y los seguidores o las personas que nos apoyan con los programas dijeron, Aura, por ejemplo, dijo, deprimida y angustiada. Sara dijo, mal, frustrada y estancada. Mayra dijo, se siente descontrol e inquietud, insomnio también. Rosa dice, me siento intranquila, pero activada y segura de lo que lo voy a resolver. José dijo, tomo acción, reduzco gastos, busco otros recursos de activos, utilizo créditos, vendo acciones y espero. Lo único que faltó es vendo mi familia. Dos por uno, pues en parte. Brenda dice, me siento deprimida, estresada y con mucha presión. Y Eduardo dice, deprimido. ¿Qué tan frecuentemente escuchas tú estos comentarios? Bueno, curiosamente, bastante, no siempre, pero bastante, porque el dinero es una relación, como la relación que puedes tener con tu mamá, con tu papá, con tu amigo. Entonces, nosotros a veces lo evitamos o no lo alimentamos, digamos, ¿no? No alimentamos nuestro conocimiento para poder mejorar esa relación. Simplemente le huimos. Entonces, por eso es que es un estrés para nosotros, muchas veces. Y hay mucha falta de comunicación. Te cuento hoy día, en la mañana, recibí un correo, texto de una clienta que estaba frustrada, que no podía dormir, porque había, tenía que pagar el arreglo de su casa. Y le estaba dando mucha frustración, porque yo le había dicho que había ganado una cantidad, pero ella pensaba que era menos. Entonces, en su mundo, ¿no? Entonces, ella se estaba imaginando que no iba a tener suficiente. Entonces, yo justo acabo de hablar con ella y le digo, no te preocupes. Sí, sí, sí alcanza, sí va a haber suficiente. Entonces, yo lo que recomiendo muchas veces es, bueno, primero no lo hagas solo, y segundo, aprende todo, 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 todo lo que tiene que ver con ese dinero. O sea, no hagas, no asumas cosas, porque el primer quiebre de comunicación en cualquier relación, y ahora, si podemos establecer, Eduardo, que la relación con el dinero es en este programa tuyo, entonces, cualquier quiebre de relación es cuando hay unas, asumimos cosas que no existen. Entonces, podemos pensar que el mundo se va a acabar, que la volatilidad, que los bancos van a cerrar, porque muchas de las veces, cuando hay que escribir artículos para que la gente te lea, uno tiene que tener un título alarmante. Si el título no es alarmante, no vende. Entonces, por eso hay que, o sea, primero, por lo menos yo lo que recomiendo es, uno se levanta, se toma su café, hace firmaciones, medita, hace yoga, ejercicio, lo que sea, y después vea las noticias, pero estudie, ¿por qué están diciendo esto? Es un banco de los miles que existen, que ha caído. Es una acción de las miles que existen. Entonces, hay que poner todo en proporción. Eso es lo que yo pienso. Creo que, y tocaste en algo que a mí me llama mucho la atención, el concepto de no mantener un récord de tus finanzas, un récord palpable. O sea, estamos viviendo en el mundo de lo electrónico y que todo está guardado en un celular o en una tableta. Para mí, y tal vez yo estoy equivocado y por favor, corrígeme si es así, para mí el tener un presupuesto en papel, que tú lo veas, que tú lo palpes, que tú lo toques, que tú estés manteniendo un récord de tus gastos, te da orden, te da estructura. Porque creo que parte del problema con las tarjetas de crédito, por ejemplo, es que tú cargas y tienes dinero. Cargas algo, tú sabes que tienes dinero, crees que tienes dinero y vuelves a cargar. No, pero si tengo todavía, no he comprado tanto, pero vas comprando y comprando y comprando y el cerebro no entiende, he comprado muchas veces tantas, porque no hay un récord. Simplemente, por decisión personal, olvidamos lo que no nos conviene. Cuando lo haces por escrito, cuando tú ves que ya te queda tal cantidad y que esa cantidad es lo único que tienes, vas a tener más cuidado en cómo manejas y creas balance en tus cuentas, creo yo. ¿Es buena idea eso? O sea, estructurarlo de esa forma. Sí, mira, yo me gusta usar ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía una amiga que era un poquito gordita, digamos, y quería bajar de peso. Entonces me decía, Elaine, yo no sé por qué no bajo de peso. Yo no como nada todo el día y en la noche, bueno, pues me como una torta, un pastel, un pancito, algo. Entonces le digo, no, hay que hacer un detox. O sea, hay que hacer un detox total porque hay que limpiar nuestro organismo. Igualito con las finanzas. Entonces, si uno siente que se está ahogando, hay que hacer un detox. ¿Y cómo se hace el detox en las finanzas? El detox en las finanzas es, sacas todas las tarjetas de crédito, las pones en tu freezer, en tu refrigerador, y no las sacas a pasear para nada. Usas el método de sobres, o sea, si te entran mil dólares, pones en tu sobre 100 dólares para la luz, 200 dólares para el cable, 300 dólares para el supermercado, y empezamos ahí. Una vez que tengamos establecido, o alpable, como dices tú, Eduardo, y escrito en un papelito, estoy hablando para la persona promedio. Si tú lo quieres hacer en un teléfono, lo puedes hacer en un teléfono. Pero yo también, al igual que tú, me gusta escribir. Ahorita justo tengo un lapicero en mi mano porque estoy escribiendo. Pero es importante hacer un detox financiero. El detox financiero, ¿qué significa? Significa, significa regresar al principio. Los sobres, usar solamente efectivo, usar solo tarjeta de débito, y solamente, este mes de abril, les invito, que solamente gasten lo necesario. No lo que quieran, lo necesario. Que es, al igual que el detox, cuando uno hace un detox, solamente come fruta y verduras, no está comiendo papitas fritas, ni hamburguesas, ni pancitos, ni nada de eso, por un mes, a ver cómo le va. Eso es lo que yo, generalmente, asesoro a mis clientes para que puedan encontrar un poquito mejor una relación con el dinero. Es estructura. Es básicamente una estructura. Porque hay personas que dicen, no sé por qué no me alcanza. Si no estoy gastando en viajes, ni cosas así, pero cuando lo mantienes escrito, por ejemplo, que a mí me gusta mucho recomendar un diario, tanto de comida, si tienes un problema de peso, porque igual, no sé por qué engordo. Bueno, en camino al trabajo, paré por no sé cuántos donuts y me comí esto. Y de ahí paré y me tomé un frappuccino con no sé qué otra cosa, que tiene mil y tantas calorías. Ahí es donde está. Cuando tú lo anotas, cuando te das cuenta que es de todos los días, que a veces más de una vez al día, funciona muy bien. Así que me encanta ese sistema de los sobres. Y aclaremos para las personas que no comprendieron, ¿cuál es la diferencia entre usar una tarjeta de débito y usar una tarjeta de crédito? Mira, la tarjeta de débito, cuando la pasas, inmediatamente saca el dinero de tu cuenta. Entonces, si tú tienes mil dólares y compraste en supermercado 100, ahora te quedan 900. Por otro lado, la tarjeta de crédito es un peligro para las personas que no tienen una buena relación con el dinero, porque no se paga ese dinero, ¡ojo! Ese dinero es prestado, no es tu plata, es prestado. Entonces, estás prestándote plata de Visa, de American Express, de cualquier otro banco, y ellos te van a cobrar en 45 días. Y eso es un cuchillo de doble filo, porque no sientes que estás gastando, y a los 45 días que después, un mes y medio después, te cobran. Y eso se va acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, lo que yo hago, para no caer en ese problema que llegas, yo no conozco a nadie que sepa cuánto es su cuenta de tarjeta de crédito. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, si mi presupuesto es mil dólares, es todo lo que yo puedo pagar al mes, entonces yo le llamé la tarjeta de crédito y le digo, mira, mándame un texto, mándame un correo electrónico, llámame cuando pasen los mil dólares. Cuando llegan los mil dólares, me mandas una notificación. Entonces, yo ya sé que si estoy a mitad de mes, ya me pasé. ¿Y las tarjetas de crédito están dispuestas a hacer eso por ti? De hecho, me mandan un correo electrónico, porque yo prefiero correo electrónico. Pero sí, te pueden, ah, también me mandan un texto. Texto y email, no sé si me pueden llamar, pero de hecho, ahora ya debe existir, que te llaman un sistema automatizado, no te vaya una persona. Claro, es fabuloso, es para las personas que no tienen ese control, que no tienen esa disciplina, tener a alguien que te vaya guiando y que te vaya cuidando, es una excelente idea, hasta que tú aprendas a estar más consciente de lo que estás haciendo y cómo estás manejando el dinero. Claro, porque la tarjeta de crédito es el enemigo número uno de la independencia financiera. Ahora, ¿por qué tú crees, y esta tal vez no, es una pregunta muy amplia, pero ¿por qué crees tú que la mayoría de las personas, me refiero un poquito más a nuestra comunidad, no le ponen atención a las finanzas hasta que ya es demasiado tarde? ¿Por qué creo yo? Nuevamente, yo creo que es la relación, porque no, la mayoría de las personas que tienen mala relación con el dinero es porque no invierten, o sea, piensen en su mejor amiga, bueno, yo estoy pensando en la mía, entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas a esa mejor amiga? Le escribes, le mandas un texto, la saludas por cumpleaños, le compras algo, este, no sé, le mandas un artículo, en cambio con el dinero, a veces ni abres el estado de cuenta, a veces esperas hasta el final en el pago, yo a veces he hablado con personas, obviamente las hay a la izquierda y a la derecha, me refiero a que las hay las que pagan, apenas llega el, antes de que llegue el estado de cuenta, y las hay las personas que pagan, si la fecha de pago es 15, pagan el 16 prácticamente, pero yo... ¿Cómo? Conozco a gente, sí. Sí, entonces, ¿por qué hacerse, por qué generar un estrés que no es necesario? Apenas llegue la tarjeta de crédito, hay que pagarlo, ¿por qué? Porque Elaine me dijo, y Eduardo me dijeron, que ese dinero no es mío, es un dinero prestado, yo lo tengo que devolver, entonces, con eso se exonera el que hay que pagar el mínimo, no, ¿por qué voy a pagar el mínimo? Si yo gasté 500 dólares en ropa que no necesitaba, pues, o la devuelvo, o la pago, porque ese dinero no es mío, lo tengo que pagar. Entonces, muchas personas viven, yo creo que es porque estamos viviendo en Estados Unidos también, que es un país consumista, capitalista, entonces, muchas de las personas viven con el mes de adelante, no de atrás, ¿a qué me refiero con eso? Si estamos en abril, las personas deberían de vivir con lo que ganaron en marzo, no con lo que van a ganar en mayo, la tarjeta de crédito, por estructura, te entrena, te condiciona, a que tú pienses que tienes que vivir con el mes avanzado, no con el mes vencido, entonces nosotros deberíamos de vivir con, yo diría que hasta con el mes de febrero, por eso es que necesitamos un fondo de emergencia, necesitamos un colchón, no día a día, yo quisiera que todos vivan con el mes anterior. Y ese colchón, Elaine, ¿qué tanto debe de ser? Porque yo he escuchado que, por ejemplo, si tienes una propiedad, debes de tener por lo menos seis meses de mortgage o de renta ahorrado, o sea, ¿qué tan amplio debe de ser ese colchón? Mira, para saber cuánto necesitas para un fondo de emergencia, uno debería saber exactamente cuál es la suma de todos tus gastos fijos, los gastos fijos son cosas que tengas o no tengas ingresos, esas cosas se tienen que pagar, por ejemplo, la luz, el teléfono, la hipoteca, la comida, entonces voy a usar el ejemplo de mil, porque mil dólares es tan fácil matemáticamente, imagínate que tus gastos fijos son mil dólares, ok, yo recomiendo que tengas por lo menos tres mil dólares, por lo menos tres meses, si otros expertos dicen seis meses, yo también podría ser nueve, pero lo que pasa es que ahora, como la tasa de interés y los bonos y todo está tan alto, yo diría que tengas tres meses en líquido y los otros meses los tienes invertidos, pero como mínimo tres meses, si son mil dólares de fijos, tres mil dólares, ¿por qué? porque así te reduce ese estrés que tú estabas comentando al principio del programa, el estrés es ansiedad, ansiedad es miedo, miedo a qué? a no tener, entonces si tú tienes tres meses de colchoncito, en tu cuenta de ahorro separada de la cuenta corriente, entonces tu nivel de ansiedad puede bajar, yo creo, tienes mucha razón, dijiste algo de tarjetas de crédito, según tu experiencia y tu conocimiento, hay gente que te enseñan su cartera y es izquierda y derecha repletos de tarjetas de crédito, y tú dices, wow, mira qué crédito tan excelente tiene, yo diría, wow, el estrés que tiene que tener cada mes tiene que ser insoportable, ¿qué sería lo más apropiado en términos de cuántas tarjetas de crédito? Mira, yo te digo, yo tengo dos tarjetas de crédito, y cuando salgo de compras saco una, ¿por qué? porque una de ellas es para gastos fijos y la otra es para gastos variables, ¿qué son gastos variables? porque ya hablamos de gastos fijos, los gastos fijos los saco al supermercado, los saco a cosas que yo ya he proyectado que voy a gastar, los gastos variables son un viaje, porque un viaje uno nunca sabe cuánto va a gastar en un viaje, ropa que necesito para el viaje, útiles o algo que no he proyectado, entonces son dos tarjetas, entonces si yo voy al supermercado, ¿necesito sacar mi tarjeta de variables? No, solo necesito una tarjeta, es todo lo que necesito, y contablemente eso es un error grande que he visto con muchas personas, personas que tienen cinco tarjetas o cuatro, y cuando yo les pregunto, ¿por qué gastas esta? ¿por qué usas esta y no esta? Ah, ¿dónde hay los balances? Por eso las uso, entonces si vas al supermercado con cinco, puedes usar una de esta, una, no, hay que tener orden, así como el orden de tu cajón, yo tengo las camisas cortas, las medias en uno, los suéteres en otro, así igualito, con las finanzas, tu tarjeta de crédito para fijos, de supermercado, de cosas que son, mi seguro de auto, por ejemplo, está ahí, los variables de suscripciones anuales que tengo a veces, y viajes que son, o que oscilan los números, y una de débito que no la saco casi nunca, esa es la de débito, está en mi cajón, este, porque, por otros temas, ¿no? Por temas de seguridad, no, no la saco. Y hay veces hay que secuestrarlas, y dárselas a alguien que te la cuide, porque hay gente que no tiene control, hay personas que no, me incluyo, que no tenemos control, y limpiamos las tarjetas, las pagamos, y de ahí empezamos a subir otra vez, y es como que de repente tú dices, ¿cómo? Si hace poquito, cuatro meses, que las acabé de pagar, ¿cómo que ya tengo otra vez una deuda tan grande? Para mí son, son peligrosísimas, más que nada para las personas que tenemos, falta de control, en, en finanzas. Hay un concepto, Elaine, que es el de herida monetaria, de las heridas monetarias, corrígeme, si, si es incorrecto, son las experiencias que hemos tenido de niños, de cómo se manejan las finanzas, de cómo se hicieron, de cuándo hubieron problemas, de cuándo hubieron pérdidas, por ejemplo, de casa, o tuvieron que salirse de la casa, o del apartamento, porque no la podían pagar, ¿cómo afectan esas experiencias de niño a la persona que tú te conviertes a ser de adulto en términos de las finanzas? Eduardo, es, yo diría que el 90% de, de nuestras actitudes, nuestros valores frente al dinero, vienen de ahí, y, y, y es interesante porque tú dices de niños, claro, porque nosotros aprendemos nuestros padres, pero ¿de quién aprendió nuestros padres? Nuestros abuelos. Entonces, viene de tantos antepasados, este, y, y son creencias limitantes. Yo te cuento que estuve en, en uno, en Colombia, curiosamente, haciendo una, una conferencia con 250 empresarios, hablando del lado emocional del dinero, y, les pedí que levantaran la mano las personas que, sus padres, le habían dicho que el dinero era algo difícil de hacer, y levantaron, yo te digo que, creo que una persona no levantó la mano. Entonces, claro, como, como padres, les dicen a los niños, o a sus hijos, que el dinero es difícil de hacer, que el dinero es una arma, una arma, pero, es una herramienta, pero, no les dicen, tampoco que el dinero es abundante, ¿no? Yo creería que el dinero puede ser tu mejor amigo, por eso, mi misión, en este mundo, es de hacer el dinero una fuerza positiva, una fuerza positiva que construya, que transforme. entonces, si algo están, si algo se llevan de este programa, por muchas cosas que hemos dicho, cosas bonitas, y cosas buenas, y cosas útiles, es que, el dinero puede ser tu mejor amigo, el dinero puede ser divertido, el dinero puede ser un juego, un juego bonito, un juego constructivo, un juego que crece, puede ser, salud financiera, puede ser un buen hábito, que uno puede adoptar, entonces, primero, es ser consciente de lo que, de ese chip que nos dijeron cuando éramos niños, por ejemplo, a mí me dijeron que la deuda era mala, a mí me dijeron que ahorre para que pan para mayo, a mí me dijeron que era difícil hacer el dinero, que era mejor depender de un jefe, digamos, que trabaje para alguien más, entonces yo crecí con esa mentalidad, pero una vez que yo fui consciente de esas creencias, las pude transformar, porque todos podemos transformar creencias, entonces, si tu mamá, tu papá, le huye el dinero, y tú también le huyes el dinero, es porque lo viste en tu casa, no porque es así, así no debería ser, uno le tiene que sacar el filo, así como el limón, exprimirlo hasta el final, el jugo, Fíjate que eso de las cosas que nos enseñaron, es algo que quiero que profundicemos un poquito más, vamos a ir a una pausa en un momentito, cuando regresemos quiero hablar de esto, porque muchos de nosotros nos entrenaron creciendo, en que si por ejemplo tú, mi primer trabajo fue limpiándole el pasto a la señora de al lado por 50 centavos, entonces cuando tenía esos 50 centavos, todos me dijeron tienes que ahorrar, no puedes gastarte los 50 centavos, y tú como niño dices, oye, yo no estoy trabajando para guardarlos, yo estoy trabajando para divertirme con este dinero, y empezamos a ver un lado del dinero que no es siempre muy positivo, hay que ahorrar, 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 eso te lo dicen y te lo recalcan, el dinero es avaricia, pensar en el dinero es porque tú eres una persona que gira alrededor de la avaricia, que piensas en posesiones y no piensas en cualidades, o sea, que sí afecta mucho el concepto que traemos desde la infancia a cómo procesamos hoy en día esto del dinero, ahorrar, me gustaría que habláramos un poquito de ahorros regresando de esta pausa, y que hablemos un poquito también, y ahorita te lo voy a proponer, de cómo hacer para no caer, o si ya caíste, cómo hacer para levantarte, y más aún, para ustedes que están viendo esta transmisión, cómo hablar con nuestros hijos, para enseñarles el valor del dinero, desde ya, para que cuando sean mayorcitos, no estén atorados como tal vez estemos nosotros los papás, o hemos estado en algún momento. Estamos de regreso en tu casa, esta es la red hispana, tu programa Hablemos, mi nombre es Eduardo López Navarro, y hoy nos acompaña Elaine King, ella es planificadora financiera certificada, autora de ocho libros, y casualmente hablando de esos libros, y Elaine tiene un libro, que se llama Los colores de tu dinero, y Elaine muy generosamente ha ofrecido, regalar uno de sus ejemplares de este libro, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, por medio de redes sociales, así que mantente al tanto, en la red hispana.org, mantente al tanto de qué vamos a hacer, para que tú te puedas ganar ese libro, y cómo tener una mejor posibilidad de ser el ganador, ok, te lo vamos a dejar saber por medio de redes. Ok, Elaine, ahorra, 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 para muchas personas, ahorrar está en el, en la sección de malas palabras, no queremos ver eso como algo positivo, porque ahorrar implica, quita de divertirte, sacrifica, y ponlo para después, en términos psicológicos, el adulto haría eso, el ego, el niño, que es el Eid, quiere gratificación inmediata, ese no ahorra, ese quiere el helado, la nieve, ahorita, no después, ¿cómo manejamos el concepto ahorro, para que no sea una mala palabra? Mira, el ahorro, yo, 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 yo digo, a veces he dicho, que el ahorro sin propósito, es avaricio, para que uno ahorra, si no tiene un propósito, entonces, la clave, y el secreto para ahorrar, es tener un propósito, y, ¿qué me refiero con un propósito? Es tener una meta, que te enamores, que te enamores, que la sientas, que la abuelas, que, puede ser, esa casita que quieres, ese terreno, ese viaje que quieres hacer con tu marido, esa universidad que quieres mandar a tus hijos, ese carro que quieres, lo que sea, nosotros, no estamos juzgando lo que tú quieres, pero tiene que ser algo que, de verdad, y realmente lo quieras, ese es el primer, el primer paso, el segundo, y aquí sí vamos a, a romper un paradigma, creo yo, el ahorro no es un monto, el ahorro es un hábito, el ahorro, nadie te va a decir, si tienes que ahorrar 10 dólares, 1.000 dólares o 100.000 dólares, yo lo que digo, es un deporte, digamos, uno puede ahorrar 10 centavos, ahorita mismo, si tienes 1 dólar, o 2 dólares, pon uno en ahorro, mañana vas a poder poner 2, el próximo mes 10, el otro mes 100, es un deporte, que yo quisiera que, todos, tengamos mucho músculo, en ese deporte, porque, es importante, poder hacer del dinero, que haga propósito en tu vida, claro, entonces, yo estoy ahorrando para mi terreno, porque yo quiero, cuando sea mayor, quiero tener mi casita, encima de las montañas, eso, a mí, me apasiona, entonces, no me siento a vara ahorrando, porque no es que estoy ahorrando, para tener más plata, como, como el tío de Donald Duck, el maco, ¿cómo se llama? El pato, el maco, el maco, algo así, el maco, el maco, que sale en todos los, sí, en todos los comic books ahí, entonces, ese es, y el tercero, que Eduardo, tú lo has mencionado, es una creencia limitante, que trae de niños, sobre todo, si somos hispanos, es que, muchos de nosotros, nos dijeron, que, acumular, no íbamos a llegar al cielo, si teníamos mucho dinero, o sea, el cielo no está abierto, para personas ricas, no sé cómo es ese dicho, pero, más oportunidad tiene un pobre, entrar al cielo, que un rico, y ese te lo voy a voltear otra vez, ¿y cómo lo volteo? Si tienes dinero, y eres una persona buena, y bondadosa, vas a tener dinero, para ayudar a tu comunidad, no es que vas a tener dinero, para guardar tu garaje, todo el dinero, no tiene que ser así, puede ser, que vas a ayudar, a tener mejores parques, a poder poner a tus hijos, en una mejor escuela, a poder tener mejores autopistas, este, ese tipo de cosas, no tiene que ser, el dinero no tiene que ser negativo, puede ser positivo, entonces, yo te invito a que ahorres, ya, 10 centavos, un dólar, dos dólares, es un hábito, no es un monto. Fíjate que me encanta, quiero compartir, con nuestra audiencia, un poquito sobre, cómo sanar, esa relación, que tenemos con el dinero, para tener una vida próspera, a nivel ya más emocional, yo creo que una de las cosas, que mencionamos hace un ratito, es la idea de, de esa herida monetaria, que traemos de niños, esos mensajes, esas cosas que vimos, el día que, mamá y papá se separaron, y con quien nos quedamos, sea madre o padre, se quedó sin dinero, y pasaron pobrezas, y nos sacaron de la casa, y tuvimos que ir a un albergue, y todas esas cosas, que suceden, que nos pueden causar daños emocionales, hay que sanarlos, hay que sanarlos, para que nuestro interior, esté limpio, de todas esas ideas negativas, que podemos tener, y entender que sí, sí pudo habernos pasado, pero eso no quiere decir, que tenga que seguir sucediendo, la situación, tenemos que limpiar, esa basura del pasado, hay que revisar, nuestras creencias limitantes, acerca del dinero, justo lo que tú estás diciendo, el dinero no es malo, el dinero puede darle, mucho bienestar, a muchas personas, el tuyo, y el de los demás, simplemente tenemos, que no verlo, como algo de avaricia, o algo, que nos aleja, de ser humildes, porque hay una creencia, que humildad es pobreza, y humildad no tiene nada, que ver con pobreza, tomar conciencia, de que el dinero, en sí, no es ni bueno, ni malo, y este me encanta, simplemente, un modo, de pagar, por algo que tú quieres, es un modo, de adquirir cosas, que tú quieres, ser consciente, de las emociones, que nos despierta el dinero, si te da mucha subida emocional, puede que se cree una adicción, con esas subidas emocionales, cualquier situación, aún con el dinero, que te levanta, que te hace sentir bien, lo que sea que hiciste, que te haga sentir bien, vas a crear una conexión, esa conexión, puede terminar siendo una adicción, lo hacemos con comprar, compras, te sientes bien, te deprimes, tienes ganas de ir a comprar, para sentirte bien otra vez, trabaja, tu educación financiera, no sabes cómo hacerlo, y leen, personas como el leen, el leen precisamente, planificadora financiera, que te aconseje, que te diga, cómo hacer las cosas, que te diga, sobre esos, estilos de los sobrecitos, o esas maneras, de hacer las cosas, que tal vez, parezcan medias tontas, o medias simples, pero esas son las que funcionan, eso de complicado, para mí lo complicado, no funciona, yo quiero algo, que sea tangible, y que lo veas, y que lo toques, y que funcione para ti, y ya que estemos conscientes, de todo lo que pasó, en nuestra infancia, y cómo vemos el dinero, ponlo en práctica, o sea, toma control de tu vida, y vas a sentirte, muchísimo mejor, así que ahí tienes, unas sugerencias, para ti, buenísimas, no, no, son fabulosas, ahora, cómo hacemos Elaine, para, las personas, que van ok, que van pasándola bien, para no caer, y cometer errores, en sus finanzas, mira, como cualquier deporte, o actividad, es importante, tener, lo que yo le digo, en inglés, un accountability partner, una pareja, un amigo, un experto, otra persona, que, que esté haciendo, el check-in contigo, puede ser un familiar, puede ser, alguien experto, yo, soy el accountability partner, de hecho, de muchas personas, no tiene que ser a diario, no tiene que ser semanal, a veces, con algunos clientes, mensual, o trimestral, entonces, cómo hace uno, para no caerse, lo más importante, es tener un plan, yo, a veces, hago una línea de tiempo, con mis clientes, entonces, digo, a ver, estamos en abril, vamos a, a implementar, algunas estrategias, de, gastar menos de variables, reducir las arreglas, tarjetas, y en mayo, vamos a probar ese piloto, a ver si funciona, en junio, aceleremos un poquito más, en julio, aceleremos un poquito más, entonces, siempre, es más fácil, cuando alguien está contigo, yo, yo a veces pienso, ¿no?, por ejemplo, yo, me certifique en buceo, hace muchos años, y, y, y legalmente, digamos, yo puedo bucear sola, pero no quiero bucear sola, porque me divierto más, cuando hay un experto, que me está diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde puedo encontrar delfines? ¿Dónde puedo encontrar tortugas? Porque llego más rápido, me ahorro el tiempo, tengo una mejor experiencia, entonces, cuando uno tiene, una persona, como un coach, o un mentor, que te está mirando, te puede, eh, evitar, algunos, errores, te puede ahorrar tiempo, te puede ahorrar dinero, y, y, si te caes en un hueco, te puede levantar, porque probablemente ya vio que otra persona, se cayó en el mismo hueco, y sabe sacarte más rápido, entonces, yo, yo recomendaría, si no es mensual, es trimestral, o algunos, que son muy buenos, de repente necesitan alguien anual, este, es difícil que, en tu profesión, doctor, este, imagínate, uno no se puede hacer psicoanálisis, o sea, de repente sí se puede, pero, hasta el mismo psicólogo necesita a un psicólogo. Totalmente, y lo que tú estás sugiriendo, es alguien que esté desde afuera, mirando hacia adentro, es muy difícil ver desde adentro, a tu entorno, porque estás metido en el medio del problema, o de la situación, alguien de afuera, te puede decir, mira, por aquí es donde vas mal, por aquí es donde vas bien, y en vez de tomarlo nosotros como crítica, debemos tomarlo como algo positivo para nosotros, algo que te va a ayudar a lograr lo que tú necesitas, es un coach, la palabra perfecta es un coach, alguien que te va a ir guiando, dándote consejos, a la larga la decisión final es tuya, pero, pero es una muy buena idea. Ahora, ¿tenías algo más para las personas que, para que eviten caerse, o estábamos hasta ahí bien? Yo, yo diría que ese es el mejor mecanismo, porque yo lo hice con ejercicio, una vez yo quería fortalecer mis brazos para una, una actividad que tenía, y yo no lo podía hacer sola, yo sabía cómo hacerlo, pero no tenía la disciplina, de levantarme todas las mañanas a las seis de la mañana, y levantar esas pesas, y contraté a un personal trainer, y lo logré, entonces, es necesario a veces, cuando uno trata muchas veces, y no salen los resultados, tener que consultar con un experto. Me encantaría ver un comercial tuyo, buceando, en vez de peces, en billetes de dólares, ahí dando vueltas en el mar, yo con lo que tú haces, ahora, nos caímos ya, no supimos hacerlo, se nos fue la onda, si quieres decirlo de esa manera, cómo salimos, cómo nos levantamos, cuando tenemos la moral por el piso, cuando sentimos que no sabemos lo que hacemos, cuando la familia nos ha criticado, hasta más, no poder, nos dictan de gastalones, de irresponsables, de inmaduros, con toda esa negatividad, y la negatividad de las deudas, que no podemos pagar, caemos en depresión, y muy fácilmente, podemos llegar a pensar, tengo que salirme de esta, y la única forma es, quitándome la vida, muchas personas han llegado a puntos esos, sobre todo cuando hemos tenido, caídas grandes de la economía, y cosas así, nos caímos, cómo nos levantamos. Wow, bueno, tendría que hacer una consulta con usted, contigo, tienes que ver a un, o sea, si ese es el ejemplo, de un caso tan extremo, yo diría, pues, tienes que hacer una consulta con un doctor, y con un salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, porque, si uno ha tratado, de repente necesita, temporalmente medicina, al principio de la historia, cuando me estabas contando, yo lo que estaba pensando es, el primer paso, me va a sonar un poco tonto, pero, es hacer ejercicio, ese es mi mecanismo de defensa, para mí, cuando yo me siento, con menos energía, suena un poco contraproducente, pero, este, cuando yo siento con menos energía, o he tenido un mal día, yo necesito salir a caminar, necesito hacer ejercicio, o en la mañana necesito hacer ejercicio, porque el ejercicio, te trae endorfinas, y eso es lo que de repente, el cuerpo está, no está teniendo, entonces, si yo le hablo a una persona deprimida, que está sumamente oscura, digamos, que tiene que hacer el presupuesto, que tiene que dejar la tarjeta, no me va a escuchar, tiene que cambiar su perspectiva, hay que limpiar ese lente, un poquito, y para limpiar el lente, yo diría, empezar comiendo saludable, empezar haciendo ejercicio, sí, congelando las tarjetas, definitivamente, y acudiendo a alguien de tu familia, o alguien que confías, para que te vea la finanza, de hecho, yo también puedo hacer un checklist, o un check up, cuando uno va al carro, o está manejando el carro, y suena, dices, ¿qué pasa? Me voy a un mecánico, para que me digan qué pasó, con el auto, o si uno le duele el estómago, puede ser una úlcera, puede ser colesterol, puede ser cualquier cosa, siempre ir al profesional, para ver qué es lo que pasa, muchas de las veces, cuando una persona está, mal con las tarjetas de crédito, lo mejor es ir a un Credit Counseling Service, un servicio que se especializa, en la consolidación de crédito, entonces, yo, yo empezaría por ahí, si es que la causa, son las tarjetas, es ir a la consolidación de crédito, para que no te sigan comiendo, porque, y en cierta forma, hay que identificar, cuál fue la causa, que te llevó ahí, ah, claro, sí, sí, la depresión, hay que quitarla, o sea, tenemos que, la salud mental es fabuloso, lo que dijiste, de ahí yo pienso, que hay que ver, por qué te caíste, por qué no estabas mirando el camino, había una piedra y no la viste, por qué tropecé, para evitar, para sacar algo de aprendizaje, del evento negativo, y al sacar ese aprendizaje, tal vez eso te motive a decir, ok, ya sé por qué me caí, ya sé que tengo, cierto nivel de control, para no volver a tropezar, porque la vida es, a mí me encanta el concepto de caminar, como el ejemplo de la vida, tú dices que tú caminas, caminar es, prevenir caerse, tú pones un pie adelante para no caerte, y de ahí te empiezas a caer, y pones el otro pie adelante para no caerte, y lo que pasa de tratar de evitar caerte, es que caminas, te va, te movilizas, que es fabuloso, entonces, la vida está llena de caídas, y tienes que evitar caerte, pero si caes, es un aprendizaje increíble, yo creo que sacando siempre lo positivo, dentro de cualquier cosa, por muy negativa que sea, y por muy difícil que se te haga pensar, que hay algo positivo, siempre lo hay, no en el momento del huracán, ahí agárrate de lo que sea, y aguántate del poste de la luz, porque ese es el huracán, cuando pasa el huracán, entonces hay que ver qué es lo que pasó, ahora, parejas, asuntos de parejas, una preguntita antes, que a mí me fascina, el concepto este lo traté los otros días en un programa, tú personalmente consideras, que en una primera o segunda cita, de dos personas que se están conociendo, entre, que te gusta comer, que te gusta hacer para divertirte, debería de también hablarse, de cómo manejas las finanzas, y cuánto gastas, o cuánto ganas, perdón, no, yo, yo creería que, mejor, más importante, es preguntar, cuáles son tus metas, financieras, a largo plazo, yo empezaría por ahí, en lugar de cuánto ganas, cuánto gastas, porque, cuando una persona tiene claras sus metas, y tú, cuando los seres humanos somos buenos jueces, de, de si una persona es ambiciosa o no, uno sabe qué tan lejos puede llegar, porque, si una persona está endeudada, y gana poquito, pero su ambición es ser una gran empresaria, una gran empresaria, está estudiando por eso, entonces no hay que juzgar cuánto gana, cuánto gasta, sino más, cuál es esa ambición, este, yo empezaría por ahí, cuáles son, cuáles son tus metas para este año, y, y, y financieramente, cómo llegarías, o sea, qué estás pensando, hoy voy a vender un terreno, voy a recibir una herencia, voy a tener otro trabajo, ah, ok, porque me parece que cuánto ganas, es una pregunta, muy, este, invasiva, yo creo que, las personas prefieren hablar de, ¿cómo es? Las personas prefieren el dentista, hablar de sexo, antes de, hablar de finanzas. Es lo que te iba a decir, no es invasivo hablar de qué te gusta hacer en la cama, pero es invasivo hablar de cuánto ganas, y quién va a pagar la renta, y cómo vamos a hacerlo, y si se va a hacer mitad y mitad, yo no sé, creo que esas cosas son importantes. Ahora, tenemos una pareja, uno de ellos viene y te dice, no, Jailene, me encanta lo que nos enseñaste, me gusta el sistema que tú tienes, ya lo estoy poniendo en práctica, pero, mi pareja no cree en esto, mi pareja no quiere ceder, mi pareja quiere tener libertad de gastar, de no tener que limitarse, de no esconder ninguna tarjeta, al contrario, las usa, de la misma manera que se pone anillos, y se pone collares, se pone tarjetas en la cartera, para que se vea más bonita cuando la abras. Para por todos lados. Exacto, o sea, ¿cómo manejas una situación así? ¿Qué les recomiendas a las personas que están en una situación donde la pareja no lo ve de la misma manera? La mejor forma, en mi experiencia, que las parejas, puedan comunicarse, es teniendo una meta en común, y hacerlo un juego, por eso es que yo a veces digo que el dinero puede ser divertido, es más, a algunos de mis clientes les digo que no solamente incluyen a la pareja, pero incluyen a sus hijos. Vamos a viajar, ahorita estamos en abril, vamos a viajar en diciembre, a ver, ¿quién puede ahorrar más? Puedes ahorrar con la luz, con el agua, de repente no te vas a comprar la ropa que querías, pero entonces eso lo ponemos hacia el chanchito del viaje, entonces se puede hacer un juego, de repente esa persona que se quería poner todas las tarjetas y ir de compra, dice, no, no, espérate, pero si yo ahorro más, puedo decidir a dónde vamos a ir, en lugar de ir al campamento, en el parque de la esquina, podemos ir, no sé, al Caribe, ¿no? Entonces, yo hasta, estoy pensando, hasta podrías hacer como una cartulina y poner, a ver, si ahorramos mil, podemos ir acá, si ahorramos diez mil, podemos ir acá, podemos ir acá, a ver, este, Pablito, María, Juanito y, y no sé, Cristina, a ver, ¿quién puede ahorrar más? Entonces, y así, pero con un propósito, no a ver quién se acumula más dinero, sino con ese propósito, a ver, gracias a María, que pudo dejar de hacer esto, que tú dijiste, satisfacción inmediata, satisfacción pospuesta, podemos ir de viaje a un, all inclusive, un Caribe, ¿no? Podemos ir a, en lugar de ir de campamento, en el parque de la esquina, entonces, o staycation, ¿no? Lo que se usa, se usa a veces, o gracias a lo que hicimos, podemos hacer esto, entonces, recompensar y celebrar, buenos hábitos financieros, si, como familia, cuando uno se sienta en la mesa, en la noche, dice, a ver chicos, esta semana, ¿qué hicimos bien? ¿Qué buenos hábitos financieros demostramos? Yo, en lugar de gastarme dos helados, me compré uno, muy bien, y tú, en lugar de salir al mall, me fui a hacer, no sé, clases de yoga gratis en la playa, y tú, entonces, esos ejemplos se contagian, la energía positiva, constructiva, se contagia, entonces, empecemos a invertir, a implementar, esas, esas acciones positivas, y celebrar buenos hábitos financieros en nuestros hogares, así es como se, creo que se puede conquistar, y podemos evitar más divorcios, por causa de finanzas, porque eso cuesta bastante, te digo, y suena fácil, no, no es nada del otro mundo, o sea, es algo fácil de manejar, puede ser divertido, lo único que tenemos que soltar un poquito, la necesidad de controlar, porque eso de que, una sola persona maneje todo, y tienes que pedirle el dinero a esa persona, cuando tienes que ir de compras, y recientes, y eso, pero eso es un buen tema, para otra ocasión, cómo se crea un sistema, en un hogar, donde haya igualdad, de manejo de dinero, y que no sea, lo mío, lo tuyo, eso para mí, es un cuadrilátero de boxeo, que conlleva muchas veces, a separaciones, ok, entonces, quiero que, a ver, mi querido Daniel, qué tiempo nos queda, para saber, qué tanto podemos profundizar, en este, en este, tres minutos, ok, tenemos un poquito de tiempo, entonces, poquito, entonces, vamos con, con dos minutitos, para que nos alcance, a hablar también, de tus redes, y cosas así, cómo podemos, preparar a nuestros hijos, a saber manejar sus finanzas, mira, la clave para eso, de hecho, he escrito un libro, que se llama Saltarín, y las cuatro palabras claves, para una familia unida, es demostrarle al niño, que tan lejos puede llegar, con el dinero, a qué me refiero con eso, lo que tú dijiste, gratificación, pospuesta, que el dinero, no solamente es para gastarlo, sino también es para, guardarlo, para sembrarlo, para compartirlo, entonces, si yo dejo de comer, esos dos helados, porque los niños, les encantan los helados, y yo guardo, esos cinco dólares, al final del año, voy a tener, cien dólares, y ahí me voy a poder, comprar algo más grande, o voy a poder llevar, a mi hermanito, o voy a poder comprar, algo bonito a mi mamá, entonces, esos conceptos, que el dinero, no solamente es para guardarlo, en un chanchito, sino también, puedes usarlo, está bien que uses un poquito, pero también ahorra un poquito, crece un poquito, y comparte un poquito, entonces, te doy un ejemplo, si son cuatro dólares, pon un dólar para usar, un dólar para guardar, un dólar para crecer, y un dólar para compartir, el de crecer, puede ser, el concepto de la limonada, comprar ingredientes, para hacer un kiosco de limonada, en tu casa, afuera, o tomar fotos, conceptos, pero, es importante, enseñarle a los niños, el concepto, de ganarse el dinero, porque si los niños, no entienden ese concepto, no van a entender, el valor del dinero, y a nivel de ellos, a nivel de, de cómo habla un niño, no a nivel de un adulto, de decirle, cuando seas mayor, vas a estar en la calle, debajo de un puente, no, no, los niños no entienden, no, es objetivo, si, si, si gastas la mitad, vas a poder, te voy a poder mandar a la universidad, este, si gastas la mitad, vamos a poder comprar un carro, cuando seas más grande, o si gastas la mitad, vamos a poder ayudar más niños, en Navidad, este, entonces, enseñarle con la motivación, no con el castigo, fabuloso, Elaine, ¿dónde encontramos tus libros? ¿dónde te encontramos a ti? A mí me puedes encontrar en las redes, Elaine King F P, F de finanzas, P de personales, y se escribe Elaine, Elaine King, como rey, en Instagram, en LinkedIn, este, en YouTube, de hecho, tengo un montón de videos, si te gustó algún tema particular, y los libros en Amazon, o busca libre, depende de, de dónde estás escuchando, busca libre, es un, es un portal que tiene libros, a nivel internacional, y tú ves a clientes, de, que quieren hablar contigo, sobre convertirte a ti, en su, en su planificadora financiera, por supuesto, tengo asesorías, uno a uno, tengo, una sesión, de hecho, de preguntas y respuestas, y tengo, un, un plan de, de planificación financiera, en mi página web, ElaineKing.com, ahí puedes hacer la cita, ahí haces el pago, y ahí nos vemos, por Zoom. Me encanta, mi querido, a ver, tal que me diga, bueno, yo creo que, ya nos vamos, yo ya nos vamos, pues muchísimas gracias, mi querida Elaine, un placer hablar contigo, de conocerte, y que se repita otra vez, muchas gracias, placer, te mando un abrazo, y a ustedes. Igualmente, mucha salud financiera, para ti, para tu familia, y para todos ustedes. Si te gustó este video, danos un like, y deja tu comentario, no olvides, darle click al botón, de suscríbete, y activar nuestras notificaciones, dándole click a la campanita. Nos vemos la próxima semana, en la red hispana, elevando las voces, de nuestra comunidad, en los Estados Unidos, para educar, inspirar, e informar.